Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización que pretendía poner en circulación una gran cantidad de dinero falso, aprovechando la Navidad y ha detenido a 12 personas, además de que se ha descubierto en esa localidad una imprenta con capacidad para elaborar miles de billetes fraudulentos de 10 y 20 euros y que se iba a desmontar para trasladarla a otro lugar. Entre las 12 personas detenidas en esta operación se encuentran el falsificador, los responsables de la organización, entre ellos un hombre considerado muy peligroso y varios pasadores. Las investigaciones se iniciaron el pasado año cuando se tuvo conocimiento de que circulaban cierto tipo de billetes falsos en España. Una vez obtenidos los primeros datos sobre el origen de las falsificaciones, la labor de los investigadores se centró en identificar a los responsables de su elaboración y a los distribuidores y la investigación llevada a cabo permitió a los agentes descubrir que quienes se elaboraban la moneda falsa eran los miembros de un conocido grupo familiar del que se disponía información sobre su participación en actividades de narcotráfico relativas a la prostitución y falsificación de moneda. Al frente de esta trama se hallaba un hombre, como decimos, considerado muy peligroso, sobre todo en lo relacionado con el cobro de deudas. En esta operación se ha movilizado un dispositivo que contó con la colaboración de 120 agentes, incluida la presencia de agentes de los GEO para registrar los domicilios en los que sus moradores poseían armas de fuego. Durante el operativo se procedió al arresto de 12 personas, todas en Valladolid, entre ellas el principal investigado, su mujer y su yerno, además del falsificador y de varios pasadores.